hola bienvenido al rincón de ángela en el vídeo de hoy te voy a enseñar a transferir una foto sobre tela así que si quieres aprender a hacerlo no te pierdas este vídeo para este trabajo vamos a utilizar una fotocopia hecha con impresora láser yo he ido a una tienda de fotocopias me la han hecho allí vamos a utilizar también un delantal de tela sobre el cual voy a hacer esta transferencia vamos a recortar muy bien lo que es el contorno del dibujo que voy a transferir a la tela el tipo de tela puede utilizar cualquier clase de tela camiseta manteles cojines o como en este caso un delantal ya tengo recortado todo el contorno del dibujo que voy a transferir sobre la tela el dibujo o la foto lo que queráis para la transferencia vamos a utilizar el medium para transferencia de american deco arte lo aplicamos sobre la foto y lo extendemos muy bien con el pincel también vamos a extender este producto en la zona donde vamos a poner el papel aproximadamente no importa si se sale un poco de producto lo extendemos muy bien con el pincel y una vez que hemos cubierto toda la superficie donde va a ir el la foto la hemos cubierto con el producto ponemos la foto encima tenéis que poner bastante producto para que se quede bien mojado colocamos muy bien y tenemos teniendo en cuenta por ejemplo en este caso que tengo unos picos en el borde que todos los picos queden bien pegados si es una foto cuadrada no tenía ese problema también tenéis que poner debajo una superficie que aguante el calor porque vamos a pasarle la plancha pasamos la plancha por encima del papel para que se quede muy bien pegado y el producto penetre bien en el papel y en la tela lo planchamos durante un ratito hasta comprobar que el papel se ha quedado bien pegado en la tela y ya lo vamos a dejar secar durante ocho horas una vez transcurrido el tiempo de secado como veis vamos a aplicar con un spray un poquito de agua sobre el papel y vamos con movimientos circulares del dedo a retirar la pulpa de celulosa del papel lo mojamos muy bien con un spray y con movimientos suaves vamos a ir sacando toda la pulpa y una vez que hayamos retirado toda la pulpa vamos a aplicar una capa del medium para transferencia de decoart por encima de la imagen y una vez hayamos aplicado el producto lo vamos a dejar secar durante ocho horas y una vez seco ya tenemos el trabajo terminado esta prenda es lavable a mano y con un jabón muy suave espero que te haya gustado este vídeo y sea así no olvides darme un like déjame un comentario y suscribirte si no lo has hecho aún y no olvides compartirlo en las redes sociales para que el canal siga creciendo y ya me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos